Entonces presentamos ahora orden 367, 367 Commercial Dance Y vamos a ver acá, Escuela de Baile Vivanco, la coreografía It Wasn't Me, es la coreografía que nos presenta el maestro Luis Trejo Quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso Este es un trío de la Academia Escuela de Baile Vivanco Eso, Chalés, Muriel, Alaniz, vamos chicas Código 367 El maestro Luis Trejo ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡El aplauso para este trío espectacular! ¡Muchas gracias, chicas!